Música Hay por ejemplo aquí en este pueblito, como yo le digo, un pueblito chiquito y hay muchos grupos, me parece que es un solo puño. Por ejemplo, si se trabaja el uno por aquí, el otro por aquí, si hagamos esto, que esto es lo mejor y eso no, tiene que uno trabajar mancomunadamente unidos para que se pueda sacar un solo desarrollo. El Bolívar de antes era, se puede decir, tres, cuatro veces mejor que ahora. Bolívar va para atrás con el cangrejo. Eso, eso, eso es señal de ahí. Ahorita, porque esto era todo callado, era monte. Manglar por aquí, mamar aquí la loma para allá. Esto por aquí la manglar hasta abajo. Mejor, pues mejor, no le digo que antes había de todo por aquí. Cangrejo no se iba por aquí, topaba manchas, pero no topaba ni uno. Casi nadie come cangrejo. Todo bicho había bastante, digamos, toda comida, quiero decir. Tiene palo santo, tiene madera. Que vean nuestra vida acá, como es la vida de los, de los bolivareños. Esto da a que nuestro pueblo se promocione directa e indirectamente en el asunto turístico y que vean las personas afuera, nacional e internacionalmente, cómo vivimos y cómo se ha formado la comunidad, cómo está desarrollando. Entonces, si se hace ese trabajo, en dos años más Bolívar se va a convertir en una tierra fértil en turismo sobre la costa del Pacífico. Al futuro, Bolívar será un Bolívar próspero, un Bolívar con esperanza, porque estamos apostando al turismo. A ver, que comadre, venga, venga, siéntese. Yo me llamo Rosa Castillo, gracias. A ver, 16 años, andamos luchando por el manglar. Ah, y el cambio ha sido muy mal, porque ya ahora no hay manglar. ¿A dónde? ¿A dónde entramos? Vamos a esa orillita y de ahí salimos para afuera, porque ya no hay manglar. Ustedes ven manglar. Y de antes era una densidad de manglar, donde allá había usted todo, toda especie. Ahora no hay nada. Es la pena conversar ahora cómo se destruyó nuestro ecosistema manglar, porque ahora nosotros, para darle de comer a nuestros hijos, nosotros tenemos que comprar varias veces el pescado, la concha, porque no lo hay. Son manglares contados los que va uno y se coge un ciento de concha. Cuando hay personas que eran concheras y se cogían mil quinientas conchas. Yo me cogí hasta un ciento de concha. Hasta un ciento de concha me cojo yo. Ahorita lo compran a ocho dólares, el ciento de concha. ¿Y antes? Antes creo que hasta tres dólares estaba, digamos. A tres dólares ciento de concha. No, porque se ha ido acabando la especie también. O sea, aquí llegamos y vamos a conchar. Miren. Aquí uno tiene que buscar entre las raíces las conchas. También los camaroneros echan químicos y afectan el manglar. Miren, estas son las raíces que se dañan. Y aquí me cogí otra concha. ¿Dónde están? Así en estas partes saben estar los pecesapos. Digamos pecesapos, pecesapos. Miren, estricta, estricta, estricta. Otra concha. En raras partes, aquí me agarré una concha. En raras partes hay concha. Ahí está la concha, mírela. Observa. Ya, 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 ya no. Sí, ve. Entré a este lugar y no hay ni una, porque no hay. Uno tiene que cargar mucho, miren. Lo que cogí una concha. Me parece que los jóvenes deberían darle más la importancia, más la importancia a lo que se llama el ecosistema manglar, porque de ellos vivimos, de eso recibimos alimentación, educación. Todo depende del manglar y es un mensaje que tienen que aprender a valorar, luchar por el ecosistema. Porque aquí no hay más otra microempresa que sea el manglar. Esa es la microempresa que Dios nos dejó. Esta comunidad, lo recalco vuelta y como una anécdota es que Bolívar depende del manglar. Se rastrequea para que no se quede sucia porque ensucia también la ropa de uno. Así, mira, ahí están limpiecitas. Otra cosa. Estas son las raíces de los manglares que se pudren, que afectan los camaroneros. Miren cómo sale el tronco. Ya está destruido, vea. Destruido. Ya está podrido. Ya no vale, pues no me digas qué cuenta va a ser y se va a pegar y queda sanito. No, diga, ya está dañado. ¿Qué hay que hacer? Botala. Mire, mire lo que hace el químico que afecta a la naturaleza. Mire, muerto a las aibitas. Las especies, mire, aquí está. ¿Qué hace el químico? Afecta a todo, diga. Si uno estuviera metido, uno también saliera muerto. Pero no, pues, es que uno no vive aquí. Mire, mire, pero mire. Las aibas. Las aibas están destruidas. Mire, esto es blandito, el químico, el químico. Vea. Ya está muerta. Pues no me digan que vamos, la llevamos al cementerio y la enterramos. Ah. No, pues, y ya qué vamos a hacer con estos huevos. Botalo como bote las raíces. ¿Tú en qué trabajas? En camaronera. Ya, ¿y qué haces en la camaronera? Alimentar, ayudar en estación de bombeo. Cuando se ensucian las piscinas con estos musgos. ¿Qué es lo que hacen? Echarle cal o ceolita. O ceolita. ¿Y qué es eso? Es que cuando no se le echa eso, se pudre el suelo. Entonces viene la contaminación del agua y se enferma del camarón. Esta era una piscina. La habían hecho piscina, pero esta es manglara. Anterior, mire. Ahí está la evidencia. 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 Evidencia de que era manglara. Ahí están los troncos. Mire, todo. Pero como cogieron unos señores, hicieron piscina. Ya, mire, ahorita. Él la ha dañado y taparon vuelta. Con cheras soy, y no me confadezcan. Si estas son especies que dan los manglares. Y los camaroneros no se han dado cuenta. Que nos han quitado la luz de la vida que Dios nos brindó. Yo, Hilario Patiño. ¿Usted cuánto tiempo tiene trabajando aquí en estas piscinas? Yo tengo más de quince años. ¿Cuántas camaroneras tiene más o menos por aquí? Tan solo ocho piscinas. Ocho piscinas entre más grandes y más pequeñas. ¿Cuántos trabajadores tiene? Yo tengo permanente unos dos, tres, unos cuatro permanentes. Más o menos, ¿usted cuánto le paga a los trabajadores por hacerles eso? Bueno, yo gané un mensal. Un mensal. Para limpieza no, yo no me preparo el suelo con cal, para curar cualquier infección, bicho, para desinfectar el agua cuando recién voy a sembrar. Ya el barbasco es solamente para cuando se va a sembrar el pescado que está metido en hueco ahí. Entonces eso, cuando uno siembra, las larditas se las come. Entonces eso, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Sigue algún proceso para preservar el manglar o el medio ambiente, o sea, el ecosistema? Aquí siempre, de esta manera, protegemos. Usted podrá ver aquí, se ha protegido todo este lugar de acá. Ese es un diésel, es un químico que afecta a todas las especies que se encuentran en el manglar. Sin ese diésel no funciona la bomba, no absorbe el agua. Yo me llamo Juan de Dios, vivo seis años aquí en Bolívar. Los comerciantes, de concha y camarón y pescado, años atrás se compraban 5.000 por marea. Ahora ha bajado, se compra 1.000, 2.000 por marea. Se debe, parece que ya la concha se va escaseando. Hay unos químicos muy fuertes que ponen. Y eso ponen a las camaroneras y con el agua suben, vienen ellos, ponen y las lavan. Y todos esos desechos llegan a la ría, a los manglares. Los que van regando el agua, todito van regando. Lavan a las piscinas con químicos muy fuertes. ¿Cómo amaneció hoy, señor Manglar? ¿Cómo se siente? Amanecí bien, pero bien contaminado. Porque los camaroneros afectan mi naturaleza, que es la concha, el taquero, las aibas, las almejas, cuariches. Con el agua, está contaminada y todo eso, por eso, por el agua sobrevivo yo. Esos químicos me afectan todo. Mis raíces ya no valen. Me cortan las ramas, las hojas se me secan, las raíces. Me cortan los camaroneros, la gente en mi pueblo. Y yo, a la gente de mi pueblo, le doy de sobrevivir y no me cuidan, no hay nada que hacer. Por suerte, un grupo de mujeres está luchando para que los camaroneros no me echen químicos. Quisiera que los niños, que me cuiden, que los niños jueguen en mi rama y mi lodo. Con mis conchas, que las cojan. Y que me ayuden también a mí, que vayan una y a los camaroneros a impedir que no echen químicos. Porque si no, se agotan las conchas. No hay para ustedes, no hay cómo sobrevivir. De ahí, ¿cómo sobreviven sin mí? A Dios le rogarán como ruega el pobre con necesidad. Que Dios le dé fuerza a seguir en la lucha y defender el manglar.